La Federación de las Cajas Municipales organizó un seminario, un seminario internacional en la ciudad de Huancayo, del día 25 al 27 de este mes, en el cual nosotros sí hemos asistido a este seminario por invitación de la Federación, pero no hemos asistido en nuestra condición de regidores, sino nosotros hemos asistido como miembros de la Junta General de Accionistas de la Caja Piura. Y este evento, como empezaba el día 25, nosotros recién de la ciudad de Piura hemos viajado el día 24 en el vuelo de 9 de la mañana por la TAM, y a las 3 de la tarde hemos salido de Lima a Jauja, y hemos llegado a Huancayo el miércoles a las 5, 5 y media de la tarde. Y eso se puede corroborar, como se llama, que ha habido una mala intención por partes de determinadas páginas que hay en las redes sociales que no tienen nada de credibilidad, porque ellos mal informan y dicen, ¿cómo se llama? Regidores parranderos se van desde Semana Santa, cuando esto no ha sido así. Toda vez que el lunes 22, y eso se puede comprobar por acceso a la información, el lunes 22 nosotros hemos tenido una sesión extraordinaria de la Municipalidad de Piura para tratar el tema de los estados financieros de la Caja Piura, la cual fue una sesión reservada. Y el día martes, martes 23, también hemos tenido otra sesión extraordinaria de la Municipalidad de Piura, y hemos sesionado en el Salón de Actos, donde sesionamos a las 9 de la mañana, y con eso nosotros corroboramos que hemos estado acá. Y efectivamente hemos participado de este seminario, en el cual no solamente hemos asistido nosotros, sino han asistido tanto los miembros del directorio, los gerentes y los accionistas de las distintas cajas municipales a nivel nacional. Allá nosotros nos hemos encontrado con el alcalde y con los regidores de la ciudad de Suyana, con los de Paita, que también ellos han ido, pero no en su condición de autoridad, sino también ellos han asistido como miembros de la Junta General de Accionistas de sus respectivas cajas. Usted rechaza que este haya sido un viaje de placer, como se pretendió informar en redes sociales, y además hay una postura también de inicios de gestión del alcalde en rechazar ciertas dádivas de la Caja Municipal de Piura. Claro, definitivamente y rotundamente yo rechazo todas las afirmaciones que se han venido dando en las redes sociales por pseudos, periodistas o también por determinadas páginas en las redes que no son páginas confiables en dar una mala información, porque primero han tenido que remitirse ellos a la fuente. Y yo no lo veo como dádivas de la Caja Piura hacia nosotros. Hay que recordar que nosotros somos regidores, pero aparte de ser regidores de la Comuna Piurana, también somos miembros de la Junta General de Accionistas de la Caja Piura. Y entonces nosotros hemos sido en esta condición. Y también cabe mencionarles que la Superintendencia de Banca y Seguros también dispone que las cajas municipales puedan, ¿cómo se llama?, capacitar y puedan darle todas las facilidades a los miembros de su Junta para que puedan asistir a este determinado seminario, talleres. Si hemos asistido a este seminario en los días que yo he estado indicando, no hemos asistido en Semana Santa. En Semana Santa cada uno ha hecho sus labores propios como personas. Y el lunes, como vuelvo a repetir, lunes 22 y martes 23 hemos hecho función y trabajo como regidores de la Comuna de Piura.